Y después de eso trabajé muchos años en Canal 7 hasta que se produjo el fallecimiento de todos mis compañeros, que fue horrible. Y al año siguiente la verdad es que todos sufrimos un gran cuestionamiento y renuncié, no fui capaz de mantenerme. ¿Pero sentiste que hubo muchos cambios en el matinal, independiente de que los cambios tenían que venir de por sí porque había ocurrido un accidente muy grave? Lo que pasa es que estaban todos enfermos. ¿Cómo anímicamente? Estaban enfermos el Tata, estaba enfermo Ricarte, el ambiente era complejo y la verdad es que no tenía espacio. ¿Te fueron sacando de pantalla? No tenía espacio. Se supone que yo tenía... Bueno, no es la pena hablar de eso. El tema es que no tenía espacio. Me genera mala onda hablar de eso, así que no quiero hablar de eso. Entonces, renuncié y la verdad es que el mundo no se acabó. Yo pensé que se acabó el mundo. Pero igual fue un... porque cuando lo cuentas te afecta igual, como que no querías renunciar tampoco, no era algo que tú buscabas en esos momentos. No porque me gustaba trabajar ahí, me gustaban mis compañeros. Pero bueno, la vida tiene cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!